Los habitantes de Santiago, Nuevo León, son actores fundamentales para el cuidado del medio ambiente al participar en la separación de residuos desde sus hogares, así como la protección de los cauces de los ríos y el cuidado del drenaje para evitar obstrucciones con basura. La primera acción del manejo correcto de los residuos urbanos en esta localidad parte de los hogares, ya que el gobierno local trabaja de la mano con los ciudadanos para la separación de la basura y con ello tener un mejor control sobre los materiales reciclables. Se invita a la ciudadanía a coadyuvar con el municipio para implementar en un mayor número de colonias una eficiente separación de residuos, asegura el presidente municipal David de la Peña Marroquín. Para ello, la Administración Municipal de Santiago trabaja a través de sus dependencias y asociaciones en campañas de concientización con los ciudadanos, mientras que la Dirección de Limpia se encarga de brindar un óptimo servicio a los habitantes, con unidades y personal debidamente identificados. Todo ello aunado a la supervisión constante en campo de las actividades de la dependencia encargada de la gestión de residuos sólidos y una coordinación estrecha con la Secretaría de Desarrollo Urbano. Además, el municipio trabaja en la limpieza, deshierbe, poda y pintura de vías y espacios públicos de Santiago, con cuadrillas asignadas a cada zona del territorio municipal. Por último, en la planta de transferencia se compactan los residuos y se colocan en toluas para su traslado al desposorio final. El Plan Integral y Calendarios de Coordinación de los Procesos Electorales Locales 2022-2023 en Coahuila y Estado de México darán orden al seguimiento puntual de las actividades del próximo año en ambas entidades. El Plan y los Calendarios de Coordinación de los Procesos Electorales Locales 2022-2023 en Coahuila y Estado de México son instrumentos por medio de los cuales el Instituto Nacional Electoral, el INE, planea y da seguimiento a la correcta realización de los PEL, construidos desde oficinas centrales bajo la coordinación de la Secretaría Ejecutiva, la Unidad de Vinculación con los Organismos Públicos Locales y así como las Juntas Locales Ejecutivas de ambas entidades y los Institutos Electorales de Coahuila y el Estado de México. Ambos instrumentos tienen flexibilidad para hacer las adecuaciones necesarias según consideren las autoridades locales y las Juntas Locales y en caso de aprobarse posibles modificaciones a las legislaciones locales, los cambios a estos instrumentos se pueden realizar, ya que dichos mecanismos cuentan con la ruta para hacerlo. Los documentos serán aprobados por el Consejo General del INE hoy lunes 26 de septiembre. En Coahuila, el proceso iniciará el 1 de enero del año próximo. Las campañas electorales tendrán una duración de 60 días a partir del 2 de abril al 31 de mayo. Los cómputos municipales y distritales iniciarán el 7 de junio y terminarán a más tardar el 10 del mismo mes. En el Estado de México, el proceso comenzará entre el 1 y el 7 de enero de 2023. Las campañas tendrán una duración de 59 días y serán en las fechas correspondientes según se determine. Los cómputos municipales y distritales iniciarán el 7 de junio. En ambos procesos se aplicará el voto para residentes en el extranjero, en la modalidad postal y por internet. A su vez, operará el programa piloto del voto de las y los mexicanos residentes en el extranjero de forma presencial. En el Estado de Guanajuato, las personas que tengan 18 años podrán competir por los cargos de presidente municipal, regidor o síndico. El Congreso del Estado de Guanajuato votó a favor del dictamen para derogar la fracción segunda del artículo 110 de la Constitución Política de Guanajuato, para que no exista limitación a todos los jóvenes guanajuatenses en el ejercicio de sus derechos y a partir de los 18 años de edad puedan contender en los cargos de elección popular, a fin de colaborar en una toma de decisiones de los asuntos de importancia de su municipio. Dicho artículo establecía en su segunda fracción que para ser presidente municipal, síndico, regidor, se requería tener por lo menos 21 años cumplidos al día de la elección. La propuesta se había mantenido sin ser votada desde el 7 de octubre de 2021, cuando fue presentada ante el Pleno. Durante su presentación, se destacó que según datos del Inegi, Guanajuato ocupa la sexta posición a nivel nacional con mayor número de habitantes y del total de la población, conforme a las clasificaciones por edad de 15 a 29 años que realiza este instituto. El Estado cuenta con 1.594.000 jóvenes. La UNESCO en México, junto con funcionarios del Ayuntamiento de León, Guanajuato, desarrollarán una guía con herramientas prácticas para que gobiernos e instituciones locales formulen estrategias de inclusión social de personas con discapacidad. La oficina de la UNESCO en México y el municipio de León buscan mejorar la atención, las condiciones de acceso a oportunidades y de participación de las personas con discapacidad en dicha entidad, mediante un proyecto que incluyó una serie de encuentros con representantes de alcaldías y de organizaciones de 16 ciudades, de 12 países de América Latina y el Caribe, junto con la Coalición Latinoamericana y Caribeña de Ciudades contra el Racismo, la Discriminación y la Xenofobia de la UNESCO. Los encuentros entre ciudades proporcionaron información sobre políticas públicas, programas y acciones de gobiernos locales para la atención e inclusión de las personas con discapacidad, que será procesada por el equipo del Sector de Ciencias Sociales y Humanas de la UNESCO en México, junto con funcionarios del Ayuntamiento de León, para desarrollar una guía con herramientas prácticas para que gobiernos e instituciones locales formulen estrategias de inclusión social de personas con discapacidad. En este pilar del proyecto, herramientas para el fortalecimiento de la inclusión social en el municipio de León, participaron representantes y organizaciones de la Sociedad Civil de Baruta, Venezuela, Bogotá, Colombia, Buenos Aires, Corrientes, Lincoln, Olavarría y Vicente López de Argentina, Ciudad de Panamá, Panamá, Concepción, Chile, El Salvador, Kingston, Jamaica, Lima, Perú, Montevideo, Uruguay, Región Brunca, Costa Rica, Sao Paulo, Brasil, Georgetown, Guyana y del propio municipio de León, México. El gobierno de la Ciudad de México y la Embajada de Estados Unidos en México acordaron plantar 436 árboles y construir un parque como medios de mitigación por la construcción de la nueva sede de la Embajada en la Colonia Irrigación en la Alcaldía Miguel Hidalgo. La jefa de gobierno, Claudia Shein Bompardo, explicó que la Embajada de Estados Unidos en México aceptó plantar 436 árboles, 122 afuera de la Embajada y 314 que serán sembrados dentro del inmueble. En conferencia de prensa y acompañada por el embajador de los Estados Unidos en México, Ken Salazar, la mandataria local recordó que en 2015, el proyecto de la nueva Embajada, que presentaba un desarrollo de cerca de 60 mil metros cuadrados, fue aprobado por las Secretarías de Medio Ambiente y de Desarrollo Urbano, con todos los estudios de impacto ambiental y urbano que permitieron en primera instancia la remoción de 122 árboles afuera y dentro del inmueble. Y tras una revisión de la actual administración capitalina, se decidió solo derribar 114 árboles. Por su parte, Ken Salazar anunció que como medida de mitigación construirán un parque que se ubicará por la calle Casa de la Moneda y en el que sembrarán más árboles en beneficio de las vecinas y vecinos de la zona. Además de que la nueva sede, la cual representará una inversión de mil millones de dólares, trabajan 1.100 personas y presenta un avance de obra del 70%. Será un edificio moderno y amigable con el medio ambiente en cuanto al uso del agua y de la energía, aseguró. Playa Norte y Playa Centro de Isla Mujeres recibieron el distintivo Blue Flag de la temporada 2022-2023, al estar libres de sargazo. El distintivo Blue Flag garantiza el cumplimiento de 33 criterios como la limpieza y seguridad de las playas, el cuidado del medio ambiente y la calidad del agua en Isla Mujeres. Además, se colocó nuevo bollado en la Playa Norte para delimitar la zona de las embarcaciones. Por su parte, la presidenta municipal Atenea Gómez Ricalde manifestó la importancia de esta certificación que hace que las playas de Isla Mujeres sean calificadas como excelentes. Desde el pasado mes de julio, las playas del municipio lucen limpias de sargazo gracias a los trabajos que realiza el personal del ayuntamiento, reforzado por quienes se han sumado a las brigadas de limpieza a través del programa de empleo temporal que instrumentó el gobierno municipal, con el objetivo de atender el recale atípico del alga. El director de la Zona Marítima Federal de Isla Mujeres, Antonio Delgado González, explicó que el regreso de la Blue Flag es un logro extremadamente valioso. Además, refleja el esfuerzo y el trabajo diario de los ciudadanos. Las Blue Flag son otorgadas por la Fundación para la Educación Ambiental, ubicada en Copenhague, Dinamarca. Se trata de un distintivo reconocido a nivel internacional y valorado por millones de personas y destinos, y comenzaron a entregarse en 1987.